El accidente se produjo en el kilómetro 47 en la vía que une los municipios de Ciénaga con la ciudad de Barranquilla en el norte del país. El vehículo se salió de la carretera a la altura del corregimiento de Tazajera y hasta el lugar llegaron decenas de personas para saquear el combustible. Estas imágenes muestran momentos previos al desastre. Incluso se aprecia a policías que hicieron presencia en el lugar, pero poco podían hacer ante el saqueo. En la carretera se veían a personas correr hacia el lugar del accidente con bidones y otros recipientes plásticos para llenarlos de gasolina. Más tarde, una explosión sorprendió a los presentes. Personas que transitaban por el lugar compartieron en redes sociales la caótica situación. La columna de humo se podía ver a kilómetros de distancia. Los conductores que recorrían la vía muestran la desesperación de personas quemadas que buscaban quien los auxiliara. ¿Tienen quemados? Sí, sí. ¿Tienen quemados? En motos y todo tipo de automóviles empezó la tensión de la emergencia. Hasta los centros de salud de las poblaciones cercanas empezaron a llegar decenas de heridos con graves quemaduras. De acuerdo con los reportes, siete personas murieron calcinadas y más de 50 resultaron heridas. Así lo reportó el alcalde de Pueblo Viejo en sus redes sociales. Estamos en el sitio del accidente. Dios ampare nuestra gente. Los quemados ascienden a aproximadamente 45 personas que ya fueron trasladados a centros asistenciales. A simple vista, observamos siete personas calcinadas. Dios tenga misericordia de nuestra gente. Bomberos de la región atendieron la emergencia en medio del devastador panorama con cuerpos calcinados. Aún se desconocen los motivos que originaron el accidente del automotor. La autopista, conocida como la Troncal del Caribe, un importante corredor vial de la región, fue cerrada ante la gravedad de la emergencia.